Mi gente, el Pistola en acción. Míralo ahí para abajo, la va a ver. Por ahí le cae algo. Esta es la esencia, aquí está el conocimiento. Poco tiempo veros grupos agresiando. Llegaste a su canal, pa' que vas que no te miento. Miro Palomero, del evento se lo aumento. Yo estaba tranquilo en la esquina con el compa. Dice que hay un canal que nos informa la redonda. No importa si es aquí, si es allá, eso no importa. Miro Palomero, ese look es que te reporta. Aquí está la pasión de Palomero. Te contamos día a día, el contenido es que te cuentan. Nos vamos a parar, que parezca que tengas freno. La comunidad que unan a tu pueblo que interesa. Aquí está la traición. Ay, yo. Todo el mundo. Can, can, can. Aquí está la traición. Con yo, yo Palomero, su consejo bueno, te lo hice tan. Aquí está la traición. Ahora todo el mundo más arriba, van sacando la paloma del cajón. Aquí está la traición. Es hobby que te representa. Más con hobby, te es unión. Aquí está la traición. Mi mano arriba, que se fue. Aquí está la traición. Paloma que se fue. Dime qué. Paloma que es obvio. En la directa que yo te lo cuento. Ven a conocerla que está allá, ya que está aquí. El contenido es para ti, este canal te representa. No lo digo yo, lo dicen todos los que comentan. De la paloma a la crianza, también la competencia. Este es el lugar, no digas que no la vestir. Ahora se escucha por ahí que ellos están en una directa. Esto se pone bueno, mira cómo se ven. Aquí está la traición. Ay, yo. Con mundo. Con mundo. Can, can, can. Aquí está la traición. Con Chuyo Palomero, su consejo bueno, te lo hice tan. Aquí está la traición. Ahora todo el mundo más arriba, van sacando la paloma del cajón. Aquí está la traición. Es hobby que te representa. Más con hobby, te es unión. Aquí está la traición. Mi mano arriba, que haga ese bello. Aquí está la traición. Paloma que se fue, paloma que obvió. Envío pa' que nadie te lo cuente, gerente. Abre la puerta que esto se partió. Y si todavía queda alguna duda, mi gente, la aclara yo, yo te la aclaro, yo. Digo yo. Si ya tú sabes, cuando se calienta, no mientas, pa'. Que cierran las puertas del cuarto en el cuarto. Parto y reparto a las menos cuarto. Y sin permiso, tú, cuando la puesta. Aquí está la traición. Hasta pone de baluja. El jumbo de borroto. Aquí está la traición. Oye, la gambole, Michael. Cejito con petróleo. Aquí está la traición. La tata. El tachete de Armandito. Los pejadores, Frank. Aquí está la traición. Hoy un beso con el brinca. Juniro con el reto. Aquí está la traición. Y mano arriba, que haga ese bello. Aquí está la traición. Paloma que se fue, paloma que obvió. Aquí está la traición. La galaxia, mercenario, el brand. Ya tú sabes que es el líder nuevamente con el dandil, el Edward. Que los que están, son los que están. Oye, Juanca, los pateamos a los Jackie Chan. Oye, Rolsi, 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 Rolsi. Y Santana, que ya lejos viene por sí. Se quedaron con las ganas. No me da las ganas. Te sigo teniendo. Bueno, mi gente. El cajoncito del dolor de que va a saberlo. Anda cerrado. Déjenme ponerle la tapita para ver que tenemos ahí. Miren esto, mi gente. El mismísimo pistolero. Vecino. Esta palomita es un vecino nuevo aquí de la zona, mi gente. Pero parece que él no conoce el pistola. Se la soltó. Y literalmente le duró 10 minutos. Vecino, felicidades por ponerla. Pero ya saben. Esta es historia. Tienes que poner otra. Y ahí está el mismísimo pistolero con su 204. A ver, esto es un puertazo cada 10 días. Esto. Esto ya yo lo bajé. Esto ya yo le tiro un puertazo de vez en cuando. Una más para que esté en forma. Y cuando lo hago. Sucede esto. Déjenme decir. Esto tiene anillo en la otra pata. A ver. No. No tiene anillo. Y esto todavía no está abierto. Esto no está abierto. Esto está. Repasadito, pero. Con el niño está por gusto, mi gente. Qué clase de muñeca tiene este bicho. Ahora le saco el videito.